¡Hola, bobitos chulos! ¿Cómo les va? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Y bueno, bobitos chulos, en esta ocasión me encuentro en exteriores, fuera de casa específicamente. Comentarles, pues, que me he quedado sin ideas para grabar. Me he quedado sin ideas, me he quedado sin ideas. Me he quedado sin ideas para grabar. Pues, la verdad, que no es verdad. No, es mentira. No se preocupen, no se asusten. Ya tengo material ya grabado para compartir con ustedes. Aprovechando este mes de agosto todavía que estamos en temporada, temporada, en temporada de vientos todavía, pues, quería traerles este pequeño tutorial de cómo hacer una cometa casera. ¡Ay, qué bonito, qué cariñoso! ¡Vaya, vaya a aparecer! ¡Caracha, entonces siéntate! ¡Siéntate! Y ya, bueno, acuéstate, ya, quédate ahí. Pero quieto, no me interrumpas, ¿ya? Una vecinita, pues, me comentaba que ahorita justo hay unos vientos fuertes. Por lo general no suele ser así. Entonces ella comentaba que debe ser para que se vuelen las cometas. Y por eso les traigo este pequeño tutorial de cómo hacer una cometa casera. Así que acompáñenme y ¡vamos allá! Esto es un Art Attack. Y esto es un Art Attack. Y esto es Art Attack. Para empezar con este Art Attack, les voy a presentar los materiales que son los siguientes. Un carrizo seco. Sí tenía que explicar, ¿no? Bueno, el carrizo específicamente se puede encontrar o se podía encontrar a las orillas del río. Se pedía que nos lo vendan. O de pasito, pues, nos lo jalábamos por ahí. Pero este sí lo he comprado. Otra cosa es que no me hayan querido cobrar. Pero sí les dije que me lo vendieran. Vamos a utilizar también funditas, fundas recicladas. Yo recuerdo cuando niña me ofrecía voluntaria para ir a comprar el pan y agarrarme la fundita y poder hacer las cometas. También vamos a necesitar una piolita o un hilito. Este sí es robado. Un estilete. No sé para qué. Y un cuchillito para cortar el carrizo. Y esos son los materiales que vamos a utilizar. Voy a limpiar el carrizo porque las hojitas no nos sirven. La cometita que yo voy a realizar va a ser más o menos de este portecito. Voy a cortar el carrizo. Espero no terminar cortada yo. Ya pude. Pero me toqué la casilla. Ahora que ya tenemos el carrizo del porte que queremos, pues, vamos a partirlo en la mitad. Voy a limpiar estos filitos. No sé si pueden ver para que cuando ya formemos el cometa y pongamos la funda plástica con el viento no se rompa. Utilizando el hilito, pues, voy a hacer una pequeña señal para poder ver dónde es la mitad. ¿Vieron el video anterior? Para las personitas que no lo habían visto, aquí les dejo la recomendación. Después de subir al barquito, de tanto gritar y de tanto llorar, al día siguiente amanecí sin voz. Ahora sí ya estoy mejor. Aunque sí me di cuenta de que sueno un poquito afónica todavía, pero ya estoy casi recuperando mi voz. ¡Joder, qué gran historia! Y ahora que le damos de esta forma. Producto final. Bueno, después de haberle dado vueltas cruzadas, después como en forma de ocho. Primero acá, luego abajo, luego acá, luego abajo, luego acá. Pues ahora ya que tenemos listo esto, para que se alejen los espitirus del mal. Vamos a proceder a ya partirla, abrir la fundita para ya poder hacer el cometa. Yo creo la cometa. Porque no se puede decir él. Vamos a utilizar esta para hacer el cuerpo de la cometa y esta para hacer la colita. Porque si se darán cuenta, las cometas tenían colitas muy, muy, muy largas. Vamos bien. Vamos bien. Creo que voy bien. Ya se fue por un lado. Ya se fue por otro lado. Ya abrí la fundita. Calza perfectamente con el carrizo que está amarrado. Y tomamos la esquinita y le vamos a ir amarrando. Vamos a dar unas vueltitas con el hilo. Luego que ya está amarrado. Pues ahí sí. Como ya está amarrado a los dos lados de acá, pues ahí sí ya vamos aspirando la fundita. Ya pueden ver que va tomando cuermita. Y bueno, bobitos chulos, pues pueden ver. Aquí ya está la cometita tomando cuerpo. Ya está amarrado a los cuatro laditos. Y pues con la tijera que nunca les mencioné. Voy a cortar los pedacitos de excedentes. Y listo. Ya pueden ver. Ya quedó estos adornitos. Es como una especie de flequillo. Voy a amarrar el hilo aquí nuevamente. Luego de haber hecho el nudito aquí en esta partecita de aquí. Entonces más o menos vamos a ver aquí el centro porque se puede sentir los hilitos amarrados. Estiramos hasta aquí, hasta el centro. Y sin soltarlo, le vamos a hacer un nudo y vamos a amarrar. ¡Ay, se me van las funditas! Hacemos lo mismo en el otro lado. Cortamos un trocito de hilo de este tamaño. Pasamos ese hilito que cortamos y lo amarramos por acá. Medimos del centro hasta la esquinita. Y amarramos. Nos queda como una especie de triángulo. Y eso tenemos que comprobar si está bien aquí en el centro. Ya miren, ya vuela un poquito. Solo nos falta la colita. Voy a utilizar este pedacito de cordón. Voy a medir en la mitadcita. Y le voy a amarrar bien. Eso para evitar que la cometa empiece a caer en círculos. Ya. Y a partir de este cordoncito pues ya le amarro la colita. Y bueno, mamuitos chulos, como pueden ver, pues ya la cometita está terminada. Como pueden observar, pues ya está con una colita más larga. Aquí detrás tengo un terreno amplio. Voy a ensuciarme, creo. Voy a intentar hacerla volar y pues, acompáñenme y vamos allá. No sé cómo voy a hacerle volar. Voy a irme por ahí atrasito. Hay unos arbustitos o unos palitos. Y voy a amarrar el hilo. La cometita ya la voy a dejar por acá, por el medio del terreno. Vamos a invadir terrenos ajenos. Y espero que este todavía no esté sembrado porque si no, me van a regañar, me van a llamar la atención. Ya, por aquícito le voy a dejar la cometita. Ya se me enredó. Estoy esperando hacer que haga un viento fuertecito para soltarle y a ver si ya, ya vuela. Ténganme paciencia. Yo también estoy tratando de detener cinco horas después. Y bueno, mamitos chulos, estoy muy emocionada porque sí pude hacer volar la cometita. Se va a chocar con los pajaritos. No sé si pueden ver. Está volando. Se ve bonito. Alguien está mirando mi cometa por allá. Qué bonito. Como no hay mucho viento, parece que se está cayendo. Pero le estoy jalando un poquito para ver si así hago un poquito más de... Pero se está cayendo. Oh, se está cayendo. Es que... Es que no hay viento. Regresa. Qué tontero. Es que no hay mucho viento. Justo ahora se le ocurre irse al señor viento. Ya pasó el poste. Ya creo que pasó. Oh, ya se cayó. Oh. Oh. Oh, se cayó. Se ha caído. Pero bueno, lo importante es que sí voló. Ya no hay mucho viento. Justamente justo hoy, pues no está haciendo viento así tan fuertecito. Pero pudieron ver que sí voló. Ya se cayó. Tengo que ir a buscarla para hacerla volar nuevamente. Y bueno, bobitos chulos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me ha encantado realizar este pequeño video. Si ustedes tienen la posibilidad tal vez de hacer cometitas con sus hijos, con sus hermanos pequeños o con algún familiar. Dense ese tiempito. Yo sé que se pueden comprar un montón de cometas ya hechas que pueden ser inclusive más bonitas con figuritas y diseños y todo lo demás. Pero creo que lo más gratificante y lo más bonito es poder sentarse y hacerlo uno mismo. De alguna manera eso nos permite también como que volver a unirnos y compartir en familia. Entonces esa pequeña recomendación también. Eso, bobitos chulos. Si es la primera vez que visitan mi canal, suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones. Compartan este video con todos sus familiares, amigos, conocidos, etc, etc, etc. No olviden dejar sus comentarios. Siempre estoy al pendiente de revisarlos. También por aquí les dejo los saluditos del video anterior. No se olviden de revisar mis redes sociales que estarán en la cajita de descripción. Y pues eso, bobitos chulos. Recuerden, cuídense mucho. Amense mucho y nos vemos el próximo jueves.